Me siento muy feliz de ser jugador de Pumas, creo que es un paso muy importante en mi carrera personal y bueno, estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de enfrentar estos desafíos que se vienen. La decisión de venir aquí fue cuando aparece la propuesta o el contacto de Pumas, del interés de Pumas. Obviamente con la familia, pero me contacté con argentinos que han estado en la Liga Mexicana y me han hablado muy bien del país, de la calidad de vida de la Liga y la importancia que tiene Pumas dentro de la Liga. Creo que esa respuesta la tuve desde el primer momento, no le necesité preguntar a nadie porque es un club muy conocido, con mucha historia, entonces es difícil decirle que no cuando se plantean desafíos así. Y que se plantean cosas importantes. Es lindo estar en equipos que se plantean objetivos a ganar, a estar entre los primeros y son desafíos para el futbolista, son muy atractivos. Es lindo jugar para ganar y tener un equipo que tenga la capacidad y las condiciones tanto futbolísticas por parte del cuerpo técnico, los jugadores que conforman el plantel, sino también institucionales. Es un poco de todo. Los objetivos se logran con la participación de todo el club, no es solamente 11 jugadores. Y creo que hoy por hoy en este presente de Pumas tiene eso y fue una de las cosas que me ha ayudado a tomar la decisión de venir aquí. La cantera, la primera impresión que he tenido me ha sorprendido, me ha gustado mucho por esta sensación de privacidad, de intimidad que te da de estar aislado de la ciudad completamente y creo que es algo muy lindo, es una sensación muy linda que te permite, al menos personalmente te permite estar concentrado y enfocado solamente en lo que tenés que hacer cuando se viene acá que es prepararse para estar bien para el partido. Lo que más emociona de jugar en Pumas, bueno, por ahora quiero conocer el estadio, quiero saber cómo es el ambiente con la gente, que me han hablado muy bien, también el cariño del hincha que he sentido en estos días que llevo acá, así que nada, siento que nos vamos a llevar bien y que me voy a encontrar muy cómodo. La afición puede esperar de mí como un jugador que va a dar lo mejor de sí, voy a trabajar todos los días, voy a asumir el compromiso de vestir esta camiseta y voy a trabajar todos los días para cuando lleguen los partidos poder dar mi mejor versión, que esa es la mejor manera de ayudar al equipo también. Mis objetivos es primero ayudar a mis compañeros y segundo ser el campeón, es el objetivo personal y seguramente es el objetivo institucional, es el objetivo de los fanáticos, así que vamos a trabajar por eso. El mensaje que me gustaría dar a la afición es, bueno, transmitirles la alegría que tengo de formar parte de esta familia y que esperen esto, de que voy a trabajar, en el día a día voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y para estar bien personalmente, para poder responder y estar a la altura de las circunstancias de este club.